Que el próximo lunes el tema de la semana hablará sobre las acciones que se impulsan en Cuba para el logro del bienestar animal y nos estaremos acercando a la ley que ya se está diseñando en el Ministerio de la Agricultura para de alguna manera atemperar la realidad de nuestro país con el tema de la veterinaria, con el tema de la protección de los animales. Lunes y viernes en el tema de la semana nos estaremos acercando a este particular que ha sido uno de los asuntos que más la población nos ha pedido que tratemos. Usted si tiene criterios ya puede escribirnos, recuerde estamos en el correo el tema.ntv arroba icrt.cu Se lo reitero el tema.ntv arroba icrt.cu O lo puede hacer a través de redes sociales si nos sigue en nuestra cuenta oficial en Twitter arroba el tema Cuba o nos escribe a través del teléfono celular al 8888 con el asunto el tema. ¡Suscríbete al canal!